Muy buenos días, amigos.com. Bueno, nos encontramos a 6 kilómetros de Villa Carlos Paz en un balneario llamado Mayur Sumar. Si no, lo estoy divirtiendo mal, diciendo mal. Pero bueno, miren qué belleza. Entonces, a 6 kilómetros se encuentra este espectacular balneario con playitas, con hollitas, con un entorno espectacular. Unos paradores tanto de aquel lado como del otro lado. Increíbles. Así que esto en el verano debe de explotar. Impresionante. Así que no se olviden Mayur Sumar. Miren qué hermosa casa de Italia. Así que, si te gustó el video, dale un me gusta. Seguínos en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube. Compartilo con amigos y con familia. Así es lo que vas a seguir creciendo. Y no te olvides de disfrutar la vida y de ser feliz. Chao. La vida es un viaje que vale la pena vivirlo.